El pasado fin de semana, las calles de la ciudad de Durango, principalmente en la noche, fueron patrulladas por elementos policiales, con el fin de invitar a los duranguenses a permanecer en sus casas. El subdirector de Vialidad, Joaquín García Sábal Niebla, comentó la percepción de la ciudadanía. Bueno, yo creo que ya se han dado cuenta, por parte del señor alcalde del licenciado y contador Jorge Salón del Palacio, se dio la indicación de tomar las medidas preventivas de cuidarnos para cuidar a la ciudadanía. Primeramente, se han entregado como una medida preventiva el cubrebocas, el cuidar la distancia con las demás personas. Se está haciendo en bien de la ciudadanía una campaña a través de perifoneo en las unidades con las que cuenta tanto las unidades de policía preventiva como de policía vial, invitando a la ciudadanía donde hay algunos lugares concurridos con más de 5, de 10 personas, invitando a que permanezcan en casa.